La UNIPE nos invita a reflexionar y plantear, a elegir una propuesta para la educación. Hay muchas cosas a tener en cuenta, muchísimas. La infraestructura de las escuelas tendrían que ser lugares seguros, dignos, adecuados. La formación y la actualización docente, los salarios docentes, la organización escolar, las políticas socioeducativas. Pero si me toca elegir una, creo que teniendo en cuenta las condiciones que planteé anteriormente, sería extender la jornada. Escuelas de jornada extendida o de jornada completa. Más y mejor educación.